Hola que tal amigos mi nombre es Liz sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a continuar con nuestro amigo Alejandro vamos a trasplantar las plantitas que se compraron en el mercado de Cuemanco y pues bueno espero que les guste mucho mucho este vídeo sin más vamos a comenzar pues comenzamos aquí nos prestaron este banquito para estar un poquito más cómodas haciendo este trasplante nuestro amigo Alejandro eligió puras suculentas ¿por qué? porque dice que esas plantas no requieren de mucho riego y pues así él las iba a poder cuidar aunque ya tenía suculentas y la verdad si tenían muchísima agua algunas otras no tanto y pues este ahorita pues ya le dejamos instrucciones le estuvimos diciendo que era lo que tenía que hacer le dimos este el tip la de ¿cómo se llama? del palito que utilizar el palito para ver si estaba mojado su sustrato no regara y si estaba seco pues podía regar y pues bueno aquí les presento este hermoso viejito lo cambiamos de maceta al principio lo iba a dejar en la misma maceta pero después ya no porque para mí quedaba como muy chiquito ya entonces lo cambiamos de maceta y pues seguimos con las demás plantitas hubo unas que hice unos este pequeños arreglos y la verdad me gustaron muchísimo pero ya saben que este como siempre se me olvidaron mis cosas y nuestro amigo Alejandro nos prestó unas cucharas nos prestó una brocha unas pinzas unas tijeras para poder hacer los trasplantes de verdad ya saben mi cabeza loca se me olvidaron mis cosas y pues bueno ya lo bueno que él nos auxilió fue nuestro ayudante y nos estuvo pasando tanto las plantas como las cosas y realmente ahora es que dejen en un lindo comentario ahí en este en los ahora es que en los comentarios válgame la redundancia este déjenle un bonito comentario porque realmente fue un gran anfitrión me dio de desayunar cuando llegué a su casa me recibió excelentemente bien después tuvimos que parar a hacer una pausa porque nos trajo de comer comimos delicioso nos dio unos este como se llama compró cóctel de camarón y un filete de pescado empanizado estuvo muy rico y pues bueno aparte como les digo nos regaló plantitas las piedritas que ustedes ven también él las compró él compró un costal de piedritas y nos lo regaló utilizamos prácticamente muy pocas piedras para sus macetas y las demás pues este me lo traje yo para mi casa porque su casa claro está y pues es la que estamos utilizando actualmente para nuestras plantitas y pues bueno espero que que les guste mucho este este trasplante yo terminé realmente terminé agotada con ese banquito como era muy chaparro tenía yo que subir y bajar y subir y bajar no saben hice no sé cuántas sentadillas ahí que quedé toda adolorida pero realmente quedé muy muy feliz porque sus plantitas quedaron preciosas a mí me encantó realmente que sí ay me tuve que hacer a un lado de veras les cuento el chisme porque me extendí como verdolaga por eso me tuve que ir al rincón porque como él vive en un edificio o departamentos pues ahora sí que están pasando sus vecinos y no los dejaba yo pasar con mi reguero pero después salió su vecina y eso me hizo sentir muy muy feliz porque nos felicitó dijo que estaban quedando preciosos los arreglos que las macetas se veían muy bonitas realmente me hizo sentir muy bien porque espero que no se vayan a enojar se vayan a molestar con este nuestro amigo Alejandro de que estamos aquí haciendo un tiradero y de que no nos dejamos pasar pero no nos felicitaron y eso eso este ahora sí que llenó mi corazón de alegría y pues bueno vamos a continuar con este trasplante mientras le sigo yo aquí contando el chisme después nos puso música nuestro amigo Alejandro y ya saben me puse a cantar ahí me estuve este divirtiendo un rato cantando en lo que estaba en lo que estaba trasplantando y pues bueno realmente me la pasé súper súper bien yo feliz ya saben de estar este ayudando con las plantitas y trasplantando yo me divertí mucho la verdad y como nuestro amigo no se acordaba que estábamos grabando pues estuvo un rato platicando con nosotros hasta que después le dijimos que pues estaba grabando fue una grata experiencia y también un gran compromiso con nuestro amigo Alejandro el que yo le ayudara con sus con sus plantitas que me hiciera ese honor de pedirme ayuda yo feliz la verdad y espero que le sobrevivan mucho 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 tiempo sus plantas de verdad que sí ustedes verán este video en muy pocos minutos pero realmente me tardé bastante tiempo en hacer este trasplante eran varias plantitas aunque al final este dije ay creo que no eran tantas no sé por qué me tardé tanto pero prácticamente teníamos que escoger decapitar este limpiar unas plantas que ya con como tenían demasiado ay demasiada agua perdón este estaban podridas entonces tuvimos que escoger las que sí servían las que no servían este quitar las hojas secas decapitar y todo eso ya saben ustedes el trabajo que es trasplantar y más que nada el darle el mantenimiento a las plantitas y pues bueno yo los voy a dejar con el que sigan viendo el trasplante espero que lo estén disfrutando al igual que yo lo disfruté y seguimos continuamos miren esta es una faucaria tigrina que a pesar de que se veía bien por arriba cuando la saqué realmente sus raíces estaban podridas ya de tanta agua y tuve que cortar la raíz lo cual pues él me dijo ¿por qué la cortas? si se ve bien pero realmente no estaba bien me dice bueno tú sabes lo que haces por eso fue que me dio rosa pero al final pues quedó bien la plantita le di las instrucciones de que no la regara en absoluto durante 15 días porque se había quedado sin raíces y pues bueno esta hermosa plantita quedó así y seguimos con las demás esta también tenía muchísima agua la tuve igual que decapitar quitar una tierra que estaba super mojadísima ahora sí que las partes que ya estaban podridas y todo eso yo creo que por eso me tardé tanto ¿verdad? decapitulado decapitulado ¡Gracias! Bueno, aquí seguimos con la jardinera, aquí pusimos unas durantas, buscamos colores que se combinaran porque él ya tenía ahí otras dos plantitas y buscamos colores que fueran combinables en esa jardinera y pues prácticamente decoramos con las piedritas blancas y unas piedras de río que él tenía, esas fueron las que le pusimos ahí en la jardinera y me gustó mucho, me gustó mucho el resultado, quedaron muy bonitas, rellenamos con más tierra y quedaron preciosas. Ah, y les cuento, quedamos de regresar con nuestro amigo Alejandro para terminar con sus demás plantitas, así que no se pierdan la tercera parte porque claro que hay tercera parte, no se la pierdan. Bueno pues así quedaron, como ven, ay se ven bien bonitas, bueno me encantaron, esta, ahora sí que se nos hizo de noche, o se me hizo a mí de noche, les voy a enseñar panorama, parece bien bonito el cielo, este, se me hizo de noche y ya no pude terminar, me faltaron varias plantas, pero bueno, aquí están las otras, esta es una tira de corazones, solo que como está algo deshidratada, prácticamente toda la enrollé, esta la tuvimos que cortar porque estaba demasiado larga y aparte también estaba deshidratada, seca. Mira, nos faltó la pata de elefante, la pata, nos faltó la pata de elefante, cambiarle el sustrato, nos faltó esta de aquí también, que hay que limpiarla todas sus hojas. Estas, no sé, no, no sé, todas estas, así quedaron, el viejito quedó así, aquí hice unos pequeños arreglitos en las macetas, así quedaron, esta igual la tuvimos que decapitar porque las raíces ya estaban podridas, tenía demasiada agua, estas así quedaron, por allá hay otras, aquí está la jaguar ya, la cambiamos a maceta, la pusimos en una más grande, esa también la decapitamos, estos nos tuvimos que igual seleccionar a ver cuáles sí servían y cuáles no, esperemos que sobrepipan, esta hermosa sí quedó, ahí están, ahí están, esta igual, esta opuntia la tuvimos igual que decapitar, porque igual se estaba pudiendo, estas son las que nos faltaron también, estas ya no, bueno, ya no terminé, esta cascarita de nuez quedó hermosa, y son todas, así quedaron, bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este videito, y sin más, nos vamos, vámonos a casa porque ya es demasiado tarde, este, y si a ti te gustó mucho, mucho este video, déjame un like, comenta, comparte, por supuesto, suscríbete a mi canal, que tú y yo nos estaremos viendo para un próximo video, que estés bien, cuídate mucho, que Dios te bendiga, hasta luego, bye bye.